Otra es la persona, vive la noche, déjense llenar, oh ¡Pues es que te pones calientes cuando hay muchos que perreo Y los tambores con los calientes y la veo Ella es tan bonita, por ahí tan salida Con esa cinturita, juegando en tejida Se pones calientes cuando hay muchos que perreo Y los tambores con los calientes y la veo Ella es tan bonita, por ahí tan salida Con esa cinturita, juegando en tejida Ella es tan bonita, juegando en tejida Se me con Torino, mira la noche, de la noche ¿Hablasto que no hay muchos que perre cara? ¡Por ahí tan bonita, juegando en tejida! Gracias por ver el video.